Bueno, eso no sé que no les gustó la manera de las noticias que estábamos llegando, pero vamos a mantener las mismas tres, aunque esta es más una opinión personal, no tanto como noticia, pero vamos a dividirlo en los bloques y espero que también les guste la nueva vestimenta porque me siento medio raro y bueno, ok, pero curiosa, curiosa, este es un tema muy interesante que no lo hemos abordado mucho, pero causa este que... Dos ejércitos están buscando reclutar gamers, uno de ellos es el ejército estadounidense y el otro es el ejército británico. Cada uno tiene distintas cuestiones, distintas necesidades, distintas características, pero te recuerdo que hacemos video diario y que actives la campanita para que no te pierdas ninguno de ellos. Vamos a hablar primero del ejército estadounidense. El ejército estadounidense, esto empezó el año pasado. El año pasado no llegaron a la cuota de reclutamiento porque obviamente más gente no quiere estar siendo parte de estas actividades bélicas y bueno, X, Y, Z. La generación ha cambiado y los métodos de reclutamiento no han cambiado. Esto es problema porque hasta el año pasado todavía seguían llamando directamente a los hogares de los ciudadanos estadounidenses para decir ¿Te gustaría matar a unos cuantos malos? No señor, gracias. Entonces, ya nadie contesta el teléfono de sus casas, a nadie le importa tener un teléfono en casa, cada quien tiene su propio teléfono individual, entonces ahí había un problema. Y de repente los estadounidenses dijeron, vamos a sacar un comercial bien mamalón. Nadie le hizo caso. Nadie le hizo caso, no recibieron nada. Y entonces optaron por preguntarle a la gente más joven del ejército cómo podemos mejorar. Resulta ser que hay mucha gente interesada en entrar al ejército estadounidense, no precisamente como a lo mejor un soldado ras o algo por el estilo, pero sin otras áreas. Los ejércitos también tienen sus propias áreas de microbiólogos, de químicos, todo tienen un skill set muy amplio dentro del propio ejército. Y esto entraría dentro de la ciberseguridad. Pero resulta ser que el ejército estadounidense está diciendo que los gamers tienen algo muy interesante de características para ellos. Esto es de los estadounidenses, ¿ok? Dice, sí, es básicamente la habilidad de tomar decisiones rápidas y tomar muchísima información, recolectar mucha información y tomar la decisión. El año pasado hicieron la convocatoria dentro del propio ejército, participaron 7000 personas o aplicaron 7000 personas dentro del propio ejército para obtener un trabajo de las 30 posiciones que se estaban ofreciendo dentro de esta nueva área en el propio ejército. ¿Qué se supone que van a estar haciendo ahí dentro del ejército? Pues literalmente estar jugando Fortnite, League of Legends, Overwatch. ¿What? Y pues sí, también fundaron un equipo de esports que también lo van a poner a prueba. Todavía no hay muchos resultados y esto empezó desde el año pasado. Esto te estoy hablando desde el marzo del año pasado, ¿sí? Esto fue del ejército estadounidense. Y pues básicamente comprueban aquí de que no todo en el ejército es nada más dispararle a los malos. También podría estar en ciberseguridad. Tenemos distintos campos. Queremos alejarnos del estereotipo del ejército estadounidense. Y hay riesgo en todo lo que hacemos, ¿sí? Pero es muy poco probable que estés en combate directo. Y hay muchas cuestiones en las cuales nos puedes ayudar. Y eso también significa que le estás sirviendo a tu país del ejército. Obviamente ya saben que son muy patriotas por allá. Y no han dicho absolutamente nada más al respecto. Con los británicos es otra cosa y esto salió en la BBC. O sea, esto es en serio, ¿eh? No crean que les estoy bromeando con que los gamers podemos cambiar el mundo y eso es algo muy bonito y muy hasta poético. Porque la Real Fuerza Aérea fue allá y dijo que ¿por qué quieren gamers? ¿Qué están buscando en un gamer? Y es la habilidad de asimilar información, reaccionar rápidamente y coordinar acciones mientras se mantienen tranquilos, bajo presión. Y esto es algo que se encuentra mucho en casi todos los círculos del gaming competitivo. Desde First Person Shooter hasta, no sé, un LOL, un DOTA, un StarCraft. Todo cuenta, muchachos. Y ojo aquí porque hay una opinión muy importante y muy interesante que les quiero decir. Pero básicamente son muchos roles, ¿no? Hay muchas cuestiones que podemos estar utilizando. Y la verdad es que se está comentando que si tú juegas EVE Online, básicamente estás teniendo una maestría de administración de empresas. Si nosotros vamos y empezamos a buscar la información de EVE Online, básicamente la curva de aprendizaje en cualquier juego es así. Ya vas bien, ¿no? Subes poquito, es un poquito difícil y luego ya se normaliza. EVE Online es básicamente porque manejas tantos recursos, tienes que estar manejando tantos datos que básicamente es un videojuego que te puede deshacer la cabeza. Y toma muchos años dominarlo, toma muchos años ser un experto en ello y están considerando que cuenta como maestría. Y esto es algo muy importante porque los tiempos están cambiando. Ya no hay estigma en los juegos, que esto también es lo que está reportando la BBC. La BBC, y si alguien puede articular de manera clave cómo coordinó ciertas acciones en estos tipos de juego, podrían considerar las empresas allá afuera, considerar más fácilmente la contratación de este tipo de personas. Y es innegable que los gamers tenemos habilidades muy interesantes. Y esto lo puedes ver muy claro si ves al Cham, o ves a Jim Rising, o ves a Major jugando a StarCraft. Todo tiene parte de una coordinación absoluta para estar rompiendo. Cuando tú ves al Cloud9, cuando tú ves al Fnatic, cuando tú ves todo eso, muchachos, nosotros estamos embebidos de puras estadísticas. Y todas estas habilidades pueden ser extrapoladas fácilmente en el mundo de allá afuera. Si tú manejas o tienes que manejar toda tu cantidad ridícula de recursos que tú utilizas en Civilizations, que tú utilizas en Age of Empires, que tú utilizas en todos esos juegos, puedes tener un sentido mejor de organización que muchas personas que están allá afuera. Y creo que ha quedado muy claro que lo que nosotros hacemos aquí, allá afuera no lo entienden. Pero lo que hacemos aquí puede cambiar todo el mundo de allá afuera, y ni siquiera se estarían enterando. Cada vez tenemos más habilidades, cada vez exigimos más, cada vez tenemos mejores capacidades hasta intelectuales. Compárense los gamers grandes, de mi edad que yo ya estoy arriba de los 35, me comparo con demás gente que no ha tenido experiencia con los videojuegos y veo cosas muy interesantes. Tú te has comparado con tus propios, no sé, con tu propio círculo social, y compárate con gente que no juega videojuegos y busca las diferencias. Es muy particular. Pero, bueno, actividades bélicas están ahí. Pero cuando los ejércitos empiezan a mostrar resultados de lo que significa el reclutar al gamer, más empresas se van a animar. Recuerden, muchos de nosotros que estamos aquí de este lado, también ya nos están jalando empresas grandes. Y sin tener conocimientos, sin tener estudios, simplemente por las habilidades naturales que estamos enriqueciendo y elevando. Así que, eso es algo muy positivo. En unos 5 años, muchachos, creo que no vamos a reconocer el mercado laboral y va a estar súper dividido con respecto a los trabajos normales que hay para la gente allá afuera. Son tiempos muy buenos. No con esto les estoy diciendo que dejen de estudiar y que se metan a jugar a IVA Online. Claro que no. Pero pueden ser un complemento gigantesco de las habilidades naturales que ustedes ya tienen. Quiero hacer otra vez ese énfasis en que a mí me gustaría saber las diferencias que notas tú de tu persona con la gente que no juega. Creo que eso es lo que me gustaría saber. Y lo segundo que me gustaría saber es qué industria se vería más beneficiada si metiéramos más mentes gamer a estar ahí dentro de la estrategia. ¡Wow! Estaría buenísimo. Si este video te gustó, te informó, te ayudó en algo, pues regálame un me gusta, suscríbete al canal. Subimos videos diarios, excepto esta semana porque nos las tomamos un poquito medio relax. Pero, nos vemos a la que sigue. La gabacha, allá atrás de la cámara. Y el señor pollo que finalmente se arregló por primera vez en la historia del canal. Vamos a la que sigue. Bye, bye. Bye.